Muy buenas noches a todos. Esto es La Dichosa Palabra, ya que es sábado y como todos los sábados toca hablar en este carrusel de palabras. Hoy es noche de casi muertos, noche de veladoras, de cembazúchil, de dulces, para los que están en México y para todos aquellos que nos ven fuera de México, seguramente sea más noche de calaveras, de calabazas y de Halloween. Sea como sea, bienvenidos a todos, donde quiera que nos vean, en todos los rincones, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y paso la palabra a mis dichosos compañeros. Sí, en efecto es noche de casi muertos porque venimos medio muertos, medio vivos, así como entre azul y medias noches. Y yo luego me pregunto, ¿por qué los muertos están muertos y nosotros seguimos aquí bregando? Y encuentro sabiduría, como siempre, en las palabras de Winston Churchill, quien alguna vez dijo, yo estoy listo para encontrarme con el Creador. Si el Creador está preparado para la experiencia de encontrarse conmigo, ya es otro asunto. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. En esta época en que nos ronda la Catrina, la Chifosca, la Calaca, la Chupona, quiero recordar estos versos de décima muerte de don Javier Villaurrutia. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida. Agua, fuego, polvo y viento. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo digo que siempre hay que celebrar el Día de Muertos antes de que se lo celebren a uno. Siempre me ha llamado mucho la atención que los muertos cuando vuelven le jalan a uno las patas. Habiendo otras opciones, la nariz, las orejas, el codo, el cabello. Pero bueno, se ve que son conservadores. Yo soy Eduardo Cazar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Pues como ya saben, aquí nos dedicamos a hablar de palabras de libros de autores y de todo lo que nos hagan llegar a ustedes. Lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico que en este momento ya pueden empezar ustedes a usar tanto una como otra vía. Así lo dice Arturo González para preguntarnos o para pedirnos que habláramos de las fiestas de muertos prehispánicas. Qué pertinencia, Karen. Bueno, yo por eso, este, la puse siempre y merita. Agárrate la primera, Karen. No vaya a ser que se nos pase este año. No vaya a ser que nos vengan a jalar, ojalá que las patas, porque depende del muerto. A mí me regala, a mí me encanta. A mí me regala, pues a que me jale lo que quiera, pero si no, mejor sí que sean las patas. Sí, mejor no colguemos los tenis, ni palmemos, ni nos, este, petatearse, ¿no? Muchísimos sinónimos. Ni nos petateemos, hay muchísimos sinónimos, ¿no? El de la chupona yo no me lo sabía. Chupar faros, ¿no? Sí, chupar faros. Lo de la chupona debe tener que ver con lo de jalar también algo que no me gustó. Sí, a ver, bueno. Bueno, este... Esos no son los prehispánicos, su paréntesis. Bueno, don Alfonso Caso y Thompson, este mayista, y otros eruditos de los años 40, 50, 60, pues no coincidían exactamente acerca de cómo se coordinaban los calendarios mesoamericanos. De hecho, ellos partieron, don Alfonso decía que el calendario mesoamericano se iba desfasando ligeramente. Otros eruditos contemporáneos dicen que el calendario era exactísimo, entonces, por lo tanto, normalmente se iniciaba el 11 o el 12 de marzo. Siendo así, los dos meses centrales del calendario mesoamericano, al menos el que tenemos mucho más detalle, que es el calendario del altiplano, que es probablemente al que se refiera, que es el más extendido en el centro del país y de influencia más extendida, Este calendario mesoamericano, les digo, los dos meses centrales eran meses de 20 días, eran veintenas, por lo tanto, eran 18 meses en el calendario de 365 días. Recuerden que había otro calendario de 260 días, pero las festividades de muertos estaban ligadas al de 365 días y normalmente, según Durán y según Sagún, parece ser que variaban un poco en su opinión respecto a sus informantes, pero ahora se cree que fundamentalmente el primer mes de muertos era el Tlaxochimaco, que quiere decir la ofrenda de flores, justamente ir a ofrendar flores para los muertitos. Entonces, este mes más o menos caía en agosto, digamos, empezaba más o menos, nos dicen como el 19 de agosto, esta veintena, terminaba como el 7 de septiembre y en esta veintena se juntaban flores, se hacían guirnaldas, flores de muy diversos colores para ofrenderle a los muertos en general. Pero la fiesta de todo el mes, o sea, los 20 días del mes, estaban dedicados a los muertos chiquitos, por eso se llamaba Mikail Huitontli, recuerden que Mika es muertos, Miki es muerto, Miki Maus es el ratón muerto, el ratoncito muerto. Buena etimología esa. Y bueno, Mika, recuerden Mictlan es el lugar de los muertos, de Tlan lugar, los dioses de los muertos era Mictlan Tecutli, o sea, el señor de la tierra de los muertos, y la diosa de los muertos, ella tenía dos variaciones, Mictlan Siguatl y Mictecasiguatl, 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 Siguatl recuerden ustedes, es mujer, es mujer, por eso nuestro volcán se llama Iztac Blanco, Iztac Siguatl, la mujer blanca. Entonces esta fiesta de Tlaxochimaco eran 20 días a los muertos chiquitos, y ahí se preparaban tamales de perro, tamales de perro, del perro, porque recuerden ustedes que los perros en todas las culturas, en la cultura egipcia, en las culturas griegas, recuerden ustedes que siempre los perros están a la puerta del más allá, para impedir que los vivos entremos cuando no es tiempo, y que los muertos salgan cuando, en el lugar de los muertos. Bueno, pues como Caronte también. Como Cerbero. Como Cerbero, perdón. Como el Can. Si Caronte es el barquero. Es el barquero. Tienes toda la razón. Si Can, Can Cerbero, recuerden ustedes, es el perro, y Anubis realmente no es un chacal, es un Anubis el egipcio, recuerden es un perro del desierto. Entonces estos mesoamericanos, recuerden estos perritos famosos de Colima, eran ofrendas a los muertos, por eso los encontramos tanto en las tumbas, y pues los xoloscuintles, los perritos, se hacían en tamales, si se quieren ustedes hacer un tamal de xoloscuintle, pues va a ser más caro que una langosta termidor, para hacer la celebración. Nada más que pobreza, son los cuintles, son muy simpáticos. Son carísimos los perritos. Y bueno, la otra veintena es la de la veintena de la caída de los frutos, Xocotl, Huetsi, que más o menos abarca septiembre, todo el centro del mes de septiembre, y en esta veintena ahí se llama caída de los frutos, porque justamente los muertos también son como frutos, que nos caemos, o sea, nos caemos, nos vamos cayendo, entonces son como muertitos. Y ahí en esta festividad, sobre todo, se adoraba como un simbolismo de las oposiciones. En la primera fiesta en Tlaxochimaco, la fiesta de los niños muertos, chiquitos, se adoraba a Huitzilopochtli. Y en cambio, en la segunda veintena, en la de Xocotlhuetsi, se veneraba sobre todo a Xutecutli, al señor del fuego, al señor de la energía, un poco para que los muertitos, que viven en un mundo tenebroso, con las flores de Sempazúchitl, recordaran la luz del sol, que es lo que celebra, digamos, las flores de Sempazúchitl, que son flores brillantes, que recuerdan el color de la luz, y el calor también, el calor del sol. Entonces, en la segunda veintena se ponía un gran poste, se colgaba de papeles de amate, la gente bailaba alrededor del poste. Y lo que es interesante es que también los mesoamericanos celebraban el sexto día de la veintena a la muerte. O sea, el sexto día estaba dedicado a la muerte. O sea, podríamos decir, no tenían un día de la muerte, sino cada veintena era un día de la muerte. Incluso los siguientes meses, por ejemplo, el siguiente mes que se llama Oshpanistli, que es el barrimiento de los caminos, también se celebraban algunas celebraciones a muertos. Y en el siguiente mes, que es muy interesante, se celebraba una danza, que creo que se llamaba Pashtoli la fiesta, una danza en la cual bailaban disfrazados de murciélagos. De murciélagos. Un poco para ver que esto del murciélago no tiene que ver necesariamente con el Halloween, sino el murciélago es una divinidad mesoamericana. Se encontró una figura de cerámica maravillosa cerca de la Ciudad de México hace unos años que está en el Museo de Antropología del dios murciélago. Y recuerden ustedes que los múnicos murciélagos que son totalmente chupadores de sangre, o sea, hematófagos, son murciélagos mexicanos. Esa cantidad de celebraciones de la muerte podría ser algún fundamento para la famosa cercanía de la muerte que tiene el mexicano. Exacto. Porque no es solamente entonces un solo día del año, sino como tú marcas, es un día al mes, y además todavía hay hasta feriados de muertos. Pero además yo creo que es un muy buen cóctel con la tradición española católica, ¿no, Eduardo? Es decir, finalmente el catolicismo español está muy volcado también hacia la muerte, hacia el dolor, hacia la oscuridad. Entonces, como que ahí se encuentran las dos cosas. Y en la tradición de los santos, claro. Tienes razón. Bueno, yo creo que un poco, probablemente lo que dices, eso seguramente se acentuó más que a la llegada de los españoles, sobre todo en el barroco, ¿no, Laura? O sea, seguramente en la contrarreforma, después del concilio de Trento. Pero recuerden ustedes que el tenebrismo y el dramatismo de los españoles, esta España, pues que se llama la España negra, ¿no? Mucho después de los musulmanes, claro. De los cadáveres y de los esqueletos y este gusto de lo sangriento, etcétera, es una cosa que viene fundamentalmente después del concilio de Trento, ¿no? Una práctica, digamos, más que un gusto, creo que era una práctica como más de castigo y más tenebroso, más que por gusto, ¿no? No creo que a la gente le gustara eso, sino más bien era lo que se aplicaba muchas veces con la Inquisición y con todas estas cosas, también era un poco como el castigo a... Pero yo creo que también tiene que ver con la idea de la redención después de la muerte, ¿no, Laura? Es decir, finalmente, si hay una atracción hacia eso, es porque finalmente la felicidad la conoceremos en la muerte. Ahora, yo me salvo un poquito de los muertos, pero en tu respuesta hay una gran cantidad de raíces náhuatl. ¿Cuál sería, digamos, el diccionario, la fuente etimológica para eso que tú recomiendas? ¿Cuál usas tú? Bueno, el diccionario Robledo, el diccionario de Robledo de mitología náhuatl, también parece el más completo, digamos, el más completo y el más accesible probablemente. Y es que lo publica. Vienen dos volúmenes, híjole, no recuerdo bien la editorial, pero se consigue fácil. Es un diccionario muy viejo, es un diccionario que debe tener más de 60, 70 años probablemente, el diccionario de Robledo. Ahora, también, para ver términos náhuatl, el diccionario del siglo XXI de náhuatl, que es un diccionario así muy gordo. Sí, que lo ha recomendado también Pablo. Muy gordo, pues yo creo que es el diccionario más accesible para ir viendo esas pequeñas diferencias, sobre todo las raíces, por ejemplo, de los toponimios, hablando del mundo de los muertos, cerca de Tlaxcala, hay un cerro que se llama el Tlalocan. Se llama Tlalocan, el cerro se llama Tlalocan, o sea, que se creía que adentro del cerro, los que vivían ahí, estaba el Tlalocan, o sea, el paraíso de Tlalocos, este mundo a donde se va. Creo que vamos a dichosa palabra, ¿no? El paraíso de este programa, es decir, la dichosa palabra, como cada sábado. Recuerden que les damos una definición, y ustedes nos pueden decir, ya sea por teléfono o por correo electrónico, desde donde se encuentren, a qué dichosa palabra nos estamos refiriendo. Esta noche, nuestra palabra es, dicho de una línea, que forma ángulo recto con otra. Lo mismo que de un plano, que forma ángulo recto con otro. Lo que estamos buscando es un adjetivo, que se usa también como sustantivo femenino. Y para todos aquellos, los primeros, que nos digan a qué palabra nos estamos refiriendo, Nicolás. Se pueden llevar, bueno, pues un clásico, Los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, un libro, como muchos de los García Márquez, con un pie anclado en la realidad, y un pie anclado en la magia, por una cortesía editorial, Diana, que es un sello de Grupo Planeta. Y es un honor presentar para mí este libro de mi querida amiga Carmen Huesca, arquitecta, arquitecta maestra muy querida de la Facultad de Arquitectura, de razones y sin razones. Aunque aquí se dice que son textos o ensayos cortos, la mera verdad es que es poesía en prosa, son realmente recopilaciones de sus reflexiones, de sus observaciones de la vida, pero con un lenguaje y presentados de una manera verdaderamente maravillosa, poética, muy recomendable texto, muy bonito, de razones y sin razones, de Carmen Huesca, de Magenta, editores. Y bueno, tenemos por cortesía de Trillas, en una selección que hace Luis Alfonso Maruri, una antología de la antología griega, se refiere a una recopilación tradicional de epigramas, la famosa antología griega. Y también tenemos algunos ejemplares de esta maravillosa revista, que desde 1988 nos deleita con grandes expresiones nacionales, en este caso este número está dedicado a los jesuitos, a los jesuitas ante el despotismo ilustrado. Para todos aquellos que nos digan, dicho de una línea que forma ángulo recto con otra, lo mismo que de un plano que forma ángulo recto con otro, es un adjetivo que también puede ser un sustantivo femenino. Alianza francesa nos preguntó, toda la alianza francesa se unió a hacernos una única pregunta, no sabemos si anónimo o no, pero quieren que hablemos un poquito de los endecasílabos, qué son, y dar algún ejemplo. Endecasílabo es la línea, el verso que tiene 11 sílabas, no suena nada, suena raro, pero es un término muy usual a la hora de medir versos. Hay una manera de contar las sílabas en poesía, que es el llamado cómputo métrico, poético, donde cuando se juntan dos vocales, se toman como una sola, hay una serie de reglas que no son solamente las del cómputo silábico que aprendemos tradicionalmente a la hora de aprender a leer, sino que tiene ciertos trucos. Entonces los versos se miden por el número de sílabas, hay octosílabos cuando es de 8, pentasílabos de 5, y el endecasílabo es de 11. El endecasílabo es uno de los versos más, más se volvió muy tradicional a partir del renacimiento ya en España. De hecho, déjame interrumpirte para decir que es pertinente que venga de la alianza francesa la pregunta, porque el endecasílabo no es un metro normal habitual en la poesía francesa, es decir, la poesía francesa, el alejandrino es muy común, y el decasílabo es muy común, pero no así el endecasílabo, que sí, como bien dices tú, es un metro muy habitual en la poesía española. Y tradicional, porque todos los versos de la poesía tienen que tener 11 sí o sí, o no. No, de algunos. El tradicional, tradicional en poesía española, pues, es el octosílabo. El octosílabo, sí. Pero el endecasílabo, digamos que hay toda una historia que es muy bonita, es un metro de la lírica italiana, y lo adaptan básicamente Boscán, Juan Boscán, un poeta muy interesante, a partir del cancionero de Petrarca, y luego lo continúa Garcilaso. Salid sin duelo, lágrimas, corriendo, es un endecasílabo. Y según donde caen los acentos fuertes, hay distintos tipos de endecasílabos. Por ejemplo, un gran poema en endecasílabos, en puro endecasílabo, muy bien hecho, y es Piedra de Sol de Octavio Paz. Yo siempre recomiendo a quien quiera, a quien comienza a escribir poesía, que no trate de escribir contando las sílabas y creando una especie de cajón al que va a llenar con sílabas, donde los acentos fuertes estén en la cuarta, en la sexta y en la décima o cosas así. Sino que siga el ejemplo sonoro de un poema que le guste. Supongamos como comienza el poema de Octavio Paz, un sauce de cristal, un chopo de agua, y entonces uno dice, un hambre del carnal, un hambre del carnal que anda sin agua. Y está ahí con otra letra montándose sobre el esquema rítmico del endecasílabo. La manera de aprender endecasílabos es de oído, practicando y copiando endecasílabos. Ya tiene como un ritmo musical. Así es como aprenden todos los poetas. La cuestión de la métrica en los versos se ve mucho ahora, un buen ejemplo es las calaveras, porque las calaveras por lo general tienen rima consonante, es decir, tiene un sonido que se repite al final de los versos y todo, pero casi siempre están mal medidas desde el punto de vista de los acentos. Uno las lee de corrido y no puede, creo que ya nos mandan a... Vamos a cortar con esos endecasílabos. Nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos aquí con más dichosas palabras. No se vayan. Estamos de vuelta en la dichosa palabra. Les recuerdo la dichosa palabra que estamos buscando esta noche. Díganos cómo se le llama a la línea que forma ángulo recto con otra, o lo mismo se puede decir de un plano al plano que forma ángulo recto con otro. Si nos contestan correctamente a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o al correo electrónico que aparece en sus pantallas, bueno, pues se pueden llevar bonitos y variados premios para leer. Mientras tanto, seguimos aquí con sus dichosísimas preguntas, como esta de Lilia Martínez, que no debe ser irónico que me haya tocado a mi formular, que nos pregunte el significado de alfeñique. ¿No te gusta? No, no es como muy de mi campo, pero adelante, querida. Bueno, pues sé que antes que hablábamos de las costumbres prehispánicas, creo que el alfeñique, ese al, un poco nos detiene directamente en el árabe, ¿no? Es una palabra de origen árabe, aunque parece ser que su origen primero fue el sánscrito, del sánscrito pasó al persa, en fin, de esas palabras que vienen de Asia y que pasan por el Medio Oriente hasta el mundo árabe y del mundo árabe por su presencia en España pasan al castellano. Alfeñique en realidad es un dulce, es un dulce de azúcar, de caña de azúcar, y en España se hace como alargadito y como retorcido, así, esa es como la forma. También se le dice a una persona débil. Aquí es como se usa, ¿no? Y delgada, ¿no? Que se rompe como de azúcar, que se rompe, que es tan flaco que se rompe porque es de azúcar. Pero el alfeñique, el dulce, ¿es delgadito? Sí, es alargadito, es como un bastoncito. Pero yo creo que el segundo, el primer uso de dulce, aquí casi no se usa. Lo que pasa es que es... En la casa del alfeñique, en Puebla, Exacto, es que es el... Pero fíjate que acá es la materia prima para hacer las famosas calaveritas, las calaveras de los altares, los ataúdes de azúcar, esos alfeñique, o sea, de alguna manera es la... El mismo... La manera de cocer el azúcar y cómo se queda de esa manera tieso y por lo que luego se hace en formas como son los ataúdes, las calaveras, en Perú y en Argentina también hay otras formas. Qué chistoso que digas quedarse tieso, porque también es otro... Quedarse tieso es otra metáfora de la muerte. En Puebla hay una casa del alfeñique y ahí es una exhibición de dulces. Sí, una casa padrísima. De hecho, es un museo, dicen que es el primer museo de Puebla. Hay una leyenda que decía que había un joven español que se quería ganar los merecimientos y los gustos de una joven poblana y que la joven poblana le retó a que le construyera una casa de dulce, así como la de Hansel y Gretel. Bueno, pues igualito. Y a este joven, este inspirado joven, pues se le ocurrió hacerlo imitando precisamente esta forma de alfeñique y por eso se le quedó este nombre. Hoy es un museo, está pasado por muchas manos desde el siglo XIX y luego hay... Fíjate, esta semana yo oí de la feria del alfeñique que no tenía ni idea de que existía en Toluca. Del museo del alfeñique y la feria del alfeñique nadie podrá decir que no se paran ni las moscas. Sobre todo en Toluca, pero en Toluca yo creo que este fin de semana están ahí en todo su esplendor. Y también ahorita que hablamos del enamorado que le hace la casa de dulce, también un poco tiene que ver algo, la palabra con, digo, no me acuerdo bien, pero como con cursi, como con remilgado, como con alguien, ¿no? La raíz, fenic, sí. El al, que es un poco la aportación árabe, es lo que ya un poco cambia el significado, pero sí, en la raíz sí hay un poco, incluso de otros materiales, otros alimentos, para decir lo mejor, que tienen que ver con lo dulce. Sí, es una pasta de... Todos los que leyeron selecciones en los años 60, hasta a principios, recordarán mucho un comercial de una cosa que era el método de Charles Atlas para ser fuertes. ¿Cómo no? Y decía, aparecía un flaco y decía, es que yo era un alfeñique de 44 kilos, pero hice la tensión dinámica y luego ya se peleaba con los grandes, ¿no? Y luego ya no le echaban arena en la cara. Ya no le echaban arena en la cara. Esa es una imagen muy típica, pues, de ese tipo de cosas, ¿no? Y el alfeñique en cuestión, en efecto, te ilustra muy bien el asunto, era no solo debilucho, sino delgadititititit. Sí. Por eso decía yo que yo alfeñique no me toco. Creo que también era... Esfiguado. Sí. Yo no sé si un chaparrito delgado se le podría decir alfeñique. Tiene un poquito que ser... No sé si muy alto, pero... Ahora, la compañera ideal para un alfeñique sería una charamusca, ¿no? Que también es un dulce que se va trenzando. Ahorita que dijiste lo de la trenza, yo pensé en las charamuscas famosas allá en Guanajuato. Claro. Hay calaveras de charamusca también. Hay calaveras de charamusca. Se pega en los dientes. Sí, sí. Cuando eres joven puedes comerla y luego cuando ya tienes puras, este... Tapaduras. ¿Las calaveras son para comer? Las calaveras son para comer. Pues, ¿a poco no eran para...? ¿Tú para qué las usabas? No sé, me va a hacer un aporte diabético. ¿Tú las quieres hacer para hacer ham? ¿Le toque? No, decorativas, pues. Lo que pasa es que más todo el mundo las toca. Yo por eso pensé que era un poco antihigiénico, pero prometo comer una. Bueno, antes de que Laura García siga desplegando su germofobia, mejor vayamos con la dichosa frase que pertenece a un poema de Antonio Porquia, poeta italo-argentino, que se llama De las voces. A veces, de... Enciendo la... Para no ver mi propia... Si contestan correctamente, ¿Qué se pueden llevar, Germán? El, como siempre, pesado, pero ligero, pequeño Larousse, ilustrado, 2010, muy actualizado, con más de 200 mil definiciones. Verdaderamente impresionantes, 5 mil imágenes. Incluyendo las de las tres palabras que estamos buscando. Seguramente ahorita las buscamos. Enciendo la... Para no ver mi propia... Tenemos otras preguntas, como esta de Ricardo Ortega, que pregunta si existen textos indios más antiguos que los Vedas, y yo sé quién va a estar encantado de contestar eso. Bueno, este... La respuesta sería... Textos, textos que no podamos leer, por supuesto que sí, porque la civilización del Indo... Bueno, los Vedas, se supone que provienen de un periodo en el segundo milenio antes de Cristo, en el periodo en que los invasores arios entraron por el norte de la India. Justamente estos que Laura estaba mencionando, que llevaron el sánscrito, las lenguas indoeuropeas, al norte de la India, y que después se quedaron en Persia. Otros grupos, llegaron otros grupos a Persia, de donde vienen estas raíces que Laura señalaba. Es que era una ruta comercial y cultural bastante fuerte que trajo no solamente la cultura, la religión, sino también el vocabulario. Exactamente. Entonces, bueno, los Vedas se supone que se empezaron a componer, sobre todo el más antiguo, que es el Rig Veda, o sea, los himnos del Rig Veda, luego el Yahur Veda, luego el Sama Veda, y la Tarba Veda, ese se hizo ya en el primer milenio antes de Cristo. Pero, por supuesto, los Vedas se pusieron por escrito durante un periodo muy, muy largo. Fundamentalmente pensamos que son construcciones orales, son himnos orales, y que se fueron pasando de boca en boca y se pusieron por escrito, pues, en un periodo inmediatamente se empezaron a poner antes de la vida de Buda, o sea, en el siglo VI o más o menos antes de Cristo. Ahora, la pregunta, si existen textos, pues, decía yo, sí, existen textos arqueológicos del tercer milenio antes de Cristo en la India, pero no se ha podido descifrar la cultura, la escritura del Indo de esta civilización anterior a la llegada de los Arios. Pero, según los eruditos indios, existen textos que, aunque se pusieron por escrito en una época posterior, se cree que son sus contenidos y sus versificaciones, sus tradiciones, son muy anteriores, incluso al Rig Veda. Que hubieran llegado por medio de la tradición oral, digamos. Exactamente. O sea, que se conservaron por medio de la tradición oral cuando llegaron los Arios y los Arios destruyeron todos los libros, todos los textos, toda la cultura del Indo y esta cultura se mantuvo oralmente y con el paso del tiempo empezó a permearse esta cultura a los Vedas y por eso el último de los Vedas que se la atarba Veda prácticamente es un texto que contiene puros contenidos rituales, filosóficos, mitológicos, simbólicos anteriores a la llegada de los Arios. Eso todo el mundo coincide. Entonces, lo que se cree es que después de la tarba Veda, en la época de la tarba Veda, se empiezan a poner por escrito sobre todo dos grupos de textos que podríamos decir son los más antiguos de la India en cuanto a contenido y algunos dicen que incluso en cuanto a versificación porque hay partes versificadas, etcétera, que serían los agamas y los tantras. Los tantras, agamas, perdón, y puranas. Los puranas son fundamentalmente de contenido mitológico, histórico y los agamas tienen más contenido respecto a ritos y respecto a cuestiones de tradiciones y de cómo se hacen las cosas y de explicaciones. Pero en los, tanto en los agamas como en los puranas, existen referencias, por ejemplo, astrológicas, referencias incluso geográficas que se creen que vienen del sexto milenio antes de Cristo. O sea, hay referencias de posiciones de estrellas y eso que tienen que ver con el sexto milenio antes de Cristo. Entonces, se cree que hay contenidos increíblemente anteriores al Rig Veda. Yo recomendaría sobre el Rig Veda una antología del Rig Veda que hace Juan Miguel de Mora, un enorme sánscritista, si se le dice así, publicado por la UNAM. Bueno, pues, vayamos nuevamente con la dichosa frase si les parece bien que ya está un poquito más completa. a veces de noche enciendo la para no ver mi propia de las voces de Antonio. ¿Por qué? ¿Qué se pueden llevar si la completan correctamente, Eduardo? Un libro muy extraño que se llama El pasaje de Justin Cronin de Umbriel Editores. Digo muy extraño porque en la portada no viene el título. La portada dice documentación importante manéjese con precaución como si fuera un paquete y tiene uno que abrirle para ver. Justin Cronin, por cierto, fue entrevistado en el Babelia de la semana pasada. ¿Y qué más pueden llevarlo? En el Babelia del periódico El País. Porque ya ven que ahora hay uno de Carlos Puentes de América. La revolución no historia mínima de México con una adaptación gráfica basada en el texto original de Javier García Diego que publica El colegio de México y que es totalmente un cómic. Bueno, no totalmente, es un cómic. Y así está presentado este episodio del que hemos oído mucho pero que seguramente en este formato pues tendrá otro punto ahí. Para un acceso mayor a los muchachos. Bien, pues a veces de noche enciendo la para no ver mi propia de Antonio Porquia. Completen estos dos versos y se pueden llevar estos regalos. No sé si nos da tiempo de hacer otra dichosísima palabra que me avisen allá en Camina. No nos da tiempo que nos vamos directo a un corte y volvemos con más dichos palabras pero después dos mensajes. Ahora regresamos. Chau. ¿Qué tal? Aquí estamos rodeados de los diablos y de la muerte. De la muerte siempre presente como dice Javier Villaurrutia en esta dichosa palabra aquí celebrando estas fiestas. Yo traía una camiseta que ahora ya he traído muchas camisetas y no me dejaron ponérmela porque hace moiré pero aquí les enseño miren. Habrá que explicar qué es el moiré querido Germán. Es el miren nada más es el escudo de la UNAM vean ustedes pero con puras calaveras está padrísimo ¿no? Sí. El moiré que es una tela que así se llama en Francia y es un efecto que también tiene por ejemplo la nata de la leche es esta cosa como de que las cosas brillan o se mueven pero es un efecto óptico y generalmente en televisión los estampados muy pequeños los estampados de pata de gallo o de príncipe de gales o la camiseta de Germán suelen hacer moiré o de rayitas muy finas también y por eso no dejan que uno se viste así en televisión. No, porque es un poco distractor y agresivo para la vista del espectador. Y se ve como que se mueve. Se ve como que se mueve. Lo mismo hay una tela que así se llama moiré o sea uno puede ir a una tienda de telas a comprar moiré y el moiré es una tela que tiene como reflejos ondulantes digamos y puede uno decir en francés de la nata digamos que se forma sobre la leche bueno de cuando la leche hacía nata que eso genera un moiré. Habría que comprarnos unas telitas de moiré y venir todos de moiré a ver si el efecto del moiré de por sí renuncia se anulan yo como Omar ya me tiene prohibido la mitad de mi guardarropa por hacer moiré ya casi me gustaría la venganza aplicarla bueno Perla Coral Elisarrarás Reyes nos pregunta que si podríamos hablar de la diferencia entre mimetizar y camuflar es digamos pequeña la diferencia entre mimetizar y camuflar de entrada hay una diferencia bueno etimológica y hay una diferencia digamos de aplicación en ciertos campos aunque es casi digamos lo mismo mimetizar viene de mimesis es decir viene del griego mimetos que significa imitar por ejemplo en mímica ustedes seguramente encuentran la misma raíz etimológica o en pantomima o en pantomima por supuesto camuflar camuflaje viene del francés y por cierto en francés es una etimología de origen incierto nadie sabe por qué camuflé o camuflar significa disfrazar ocultar en francés pero digamos tiene un origen francés y los dos digamos describen un proceso que tiene que ver con la adaptación de algo a su entorno para confundirse con ese entorno ahora mimetizar los dos se usan digamos en el habla corriente por ejemplo alguien podría decir que nosotros de tanto vernos hemos empezado a mimetizarnos o sea parecernos los unos a los otros no creo que específicamente se pueda decir de este grupo pero bueno casi cualquier grupo o los hijos se mimetizan con los padres o las mascotas con los dueños o las parejas o las esposas con los esposos y los esposos con las esposas en el caso de tu esposa y tú y mi esposa y yo de la diferencia de tamaños estaría un poco difícil el asunto pero digamos hacemos nuestro esfuerzo hacemos nuestro esfuerzo bueno en todo caso camuflaje es un término que se usa más en la jerga militar habitualmente es decir y ahí hay digamos una historia larga de contar pero digamos si hablamos de mimesis de un proceso de mimetización en términos científicos bueno a lo mejor usted sabe hablar del insecto hoja es este insecto que a veces se puede justamente mimetizar con las hojas en las que vive entre las cuales vive creo que sea en África y en América del Sur sobre todo y parecer una de estas hojas bueno pues justamente para protegerse de los predadores es decir para que piensen que es una hoja y no se lo coman pero hay casos de búhos por ejemplo que simulan tener otros ojos en la parte trasera de la cabeza para que se piense que están alertas o de ciertas serpientes que simulan eso es un caso digamos de automímesis es decir en donde se están imitando a sí mismos para protegerse hay serpientes también que tienen la cola que se les parece a la cabeza un poco con este mismo fin hay muchas arañas que tienen capacidades miméticas y se usa para decir que cualquiera se parece demasiado a su entorno en el caso de camuflaje es un término que insisto tiene una aplicación más bien militar pero escribe el mismo proceso aunque es una noción bastante novedosa en términos militares los primeros digamos las primeras ropas de camuflaje para tropas militares no aparecen sino hasta el siglo XIX y no es una práctica corriente de hecho hasta el siglo XIX se buscara que los militares tuvieran ropas muy vistosas para que se distinguiera quién era de qué ejército y también como un signo digamos de poderío no es sino hasta el siglo XIX que empieza tímidamente la práctica de usar cosas de color khaki de hecho justamente en la India los británicos son los primeros que empiezan a usar el color khaki khaki significa polvo en indy si no me equivoco significa polvo la palabra khaki que hoy usamos para hablar de cualquier pantalón beige digamos de tela de drill y a partir de esto se empieza a usar cada vez más la ropa de camuflaje para las maniobras militares de hecho en la primera guerra mundial es cuando se empieza a introducir ya algunos digamos algunas compañías del ejército francés del ejército inglés empiezan a usar ropa de camuflaje generalmente verde o beige o arena o de colores que permitan esto y no es sino hasta 1929 que en italia se empieza a producir este estampado de camuflaje que conocemos y que no es uno solo son varios y están registrados después de la primera guerra mundial después de la primera guerra mundial y cuando se empieza a poder producir de manera masiva en serie ropa estampada porque los tejidos estampados no se empiezan a producir de manera seriada hasta finales de los años 20 y a partir de esto es que los ejércitos empiezan a usar ropa de camuflaje cada ejército tiene un cierto patrón de camuflaje según el contexto en el que van a vivir o van a atacar y creo que permite también una cierta identidad nacional los británicos por ejemplo se sienten particularmente orgullosos de los distintos patrones de camuflaje que han logrado generar a lo largo de los años y cosa muy curiosa como puntada subversiva llegó al mundo de la moda también muy rápido el estampado de camuflaje es decir ya desde los años 20 empezaron ciertos diseñadores particularmente franceses a incorporar como una broma macabra digamos el tejido de camuflaje a sus colecciones y bueno desde los años 60 se utiliza con toda regularidad y justamente creo que ahí el clima de protesta ante la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o ante la guerra de Argelia en Francia contribuyeron mucho a esto se utiliza como una broma subversiva el estampado de camuflaje en el mundo de la moda hay una cuestión con el verbo de camuflar suele escucharse camuflajear no suele escucharse pero no se supone que no se supone que no está bien pero lo que pasa es que la conjugación de camuflar en presente indicativo es como la de amar y entonces sería yo camuflo yo camuflo y ese yo camuflo suena chistosísifu yo camuflajeo yo me camufleo entonces el camuflajear es una manera de buscar en la cuestión de el camuflaje sacar de ahí la la conjugación para y yo creo que mucho no 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 sé pero mucho parte por precisamente el presente indicativo y en la primera persona yo camuflo es muy raro pero por qué te molesta yo camuflo pero en realidad camuflar sería camuflarse entonces yo me camuflo no yo puedo camuflar una cosa pero suena muy raro hay un uso gramatical bastante en los dos casos bastante chistoso porque es transitivo camuflar y luego está el pronominal camuflarse igual en mimetizar cuando es transitivo es imitar entonces tú imitas algo o alguien yo me camuflo yo me camuflo yo me camuflo ajá el 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 pronominal pero en el caso de mimetizarse también pero cambia de significado porque en el caso del pronominal mimetizarse es adoptar la forma de algo del entorno lo que decías tú del grupo de un ser o de un objeto que está en tu entorno y entonces tú lo adoptas es una especie de imitación pero en ese caso es pronominal y solo es con el se en el caso del transitivo es únicamente imitar o sea no te tienes por qué tú adoptar ninguna forma ah claro pero en cambio yo sí puedo camuflar digamos este que hubiera que yo esta cabecita de diablo la tomara y hubiera unas granadas alrededor e intentara yo camuflarla entre las granadas y podría decir yo camuflo este diablo pero es el mismo significado en ese caso tú tanto tú que haces que eso se camufle como que tú te camuflas a ti mismo con tus prendas de vestir exacto ahora la diferencia Nico entonces estaría un poquito tú dices casi no hay diferencia no hay o la diferencia sería que mimetizar de mimo o de mimesis tiene que ver con imitar y la otra tiene que ver más con ocultarse con el sentido de ocultarse pero es que la imitación es una forma también de disimulo es decir por eso son casi sinónimos pero tú puedes imitar a alguien para burlarte de él o para lo que sea y no necesariamente es para ocultarte pero la mimesis sí supone digamos el asunto de confundirse con el entorno es decir es la imitación pero para confundirse con el entorno y el camuflaje es el ocultamiento para confundirse con el entorno la noción de confundirse con el entorno está presente en los dos mimesis si lo busca uno en el de la real yo lo he buscado porque hay un libro famosísimo de Eric Auerbach que se llama mimesis es mimesis o mimesis y se aceptan los dos como es drújula o como grave le digo para su consumo ahora tenemos que consumir la dichosa palabra bien la dichosa palabra dicho dicho de una línea que forma ángulo recto con otra lo mismo de un plano que forma ángulo recto con otro adjetivo que se usa también como sustantivo femenino tenemos Laura tenemos de Jorge López Páez de la editorial Fondo de Cultura Económica el chupamito y otros relatos tenemos también una novela picaresca mexicana pero contemporánea de hecho esta es su primera edición se llama El Cuachas es de Oscar Ramos Garza y es de editorial Lito Grapo yo felicito a mi amigo Oscar Ramos Garza por este su libro tiene muchos otros pero este es el verdaderamente está ubicado en la época virreinal tiene un lenguaje muy muy simpático es una novela costumbrista ahorita que está de moda la independencia el personaje justamente participa en la bola de la independencia está lleno de referentes ¿por qué se llama El Cuachas? es un apodo es un apodo es un apodo del personaje principal y vienen otros apodos realmente muy simpática obra y que pinta el ambiente desde otra perspectiva no de los grandes sino de los chicos del mundo de la independencia también tenemos la revista Arqueología Mexicana ahora no parece muy de arqueología porque la calabaza el tomate y el frijol catálogo ahí lo pueden ustedes ver pero la calabaza tiene que ver con la muerte si bastante las semillitas las semillitas eran las almas de los muertos dentro del útero de la tierra la calabaza es lo que yo digo entonces por eso lo han de haber puesto aquí ¿no? ¿y solo la calabaza o todas las cucurbitas? bueno a ver yo creo que todo lo que tiene una especie como de sentido de matriz tenía un referente a la muerte ¿no? y al reciclamiento también tiene sus semillitas yo supongo que no pues sí pero lo que pasa es que la calabaza esa se endurece la parte de ahí dentro y queda como un hueco por eso se utilizan los guajes estos como de calabaza yo realmente lo único que quería decir es decir la palabra cucurbitácea que es una de mis favoritas en la lengua española cucurbitácea lo recto con otro adjetivo que se usa también como sustantivo femenino ¿tenemos tiempo de otra palabra? que sí que no que qué que no que no que corte bueno pues nos cortaron vamos a corte y ahora regresamos pues aquí seguimos en la parte final de la última dichosa palabra no la más reciente porque siempre se dice no digas no digas es que es la última porque es la última ya nos van a correr no pero siempre cuando uno dice oye y cuál es tu última novela dicen no es la más reciente la última que ya no vas a hacer nunca más la última querría decir que no la vas a hacer nunca más pero no es cierto porque uno cuando se sube en el metro se sube en el último vagón no en el mal reciente ¿no? porque ahí no es temporal ahí es este pero también es temporal también es temporal pero pasa es que si te vas en el último pues llegas al último el último tren es el último tren pero no el último de la noche vamos a hacer una una pregunta chiquita de Eber Trujillo hablar de la vida y obra de García Lorca ok bueno pues si no seguimos en el otro programa pero mira la española la va a hacer con una rapidez no bueno podemos continuar en el otro claro y va para mucho García Lorca va para mucho a ver Mosuela García Lorca está siempre pero di Federico García Lorca Federico García Lorca que bonito además su sobrina se llama Laura García ¿ah sí? me toca ya Lorca eso sí que le da como cierto prestigio a la señora pues tú dices Laura García Lorca también hombre García Arroyo yo estoy muy García Arroyo es bonito bueno sigue García Lorca García Lorca está muy en la actualidad no tanto por su poesía que debería estarlo siempre sino porque este año y el año pasado bueno en esta en esta gobernatura de Zapatero se está haciendo una cosa que se llama la memoria histórica que consiste en darle valor a todo lo que pasó en la guerra civil e intentar hacer un poco de justicia no conozco los pormenores no los quiero saber pero parte de ello consiste en encontrar los restos de la gente que fue enterrada en fosas comunes este fue el caso de Federico García Lorca él fue fusilado por sus alianzas y su pertenencia al Frente Popular y fue asesinado se dice que bajo un olivo del que todavía no se ubica bien donde está ni nada fue durante la guerra civil en el 36 y digamos que no se han encontrado los restos de García Lorca hasta la fecha hay ahí una serie de cuestionamientos familiares políticos culturales hay una fundación de García Lorca que de hecho creo que está situado dentro de la residencia de estudiantes donde él este estuvo residiendo durante 10 años la famosa residencia de estudiantes que es una residencia que está en Madrid y y que alojó a gente de la generación del 27 principalmente por eso salió a la luz y a Dalí y a Buñuel que también se conocieron ahí y ahí conocieron a Lorca pero fíjate que García o sea Buñuel y este y Dalí sí podrían pertenecer un poco a esa generación porque se dice que sólo es de poetas está Salinas Namazo Alonso Antonio Machado este Gerardo o sea hay una serie de poetas que todos conocemos que hay como un top 10 dentro de la generación del 27 pero luego hay de otras disciplinas y podría ser el caso de Buñuel o de Dalí yo diría que pertenecen al mismo corte generacional pero lo que pasa es que a Buñuel y a Dalí los ubicamos mucho más en el grupo de los surrealistas franceses porque a pesar de ser españoles bueno pues es justamente un perro andaluz lo que los hace saltar a la fama a ambos y porque sus preceptos creo que tienen mucho más que ver con los del surrealismo y a Buñuel como mexicano como un cineasta mexicano bueno y franceses luego también pero tenemos casi adoptado el caso es que García Lorca se dedicó sobre todo a la poesía pero también hizo dramaturgia él fundó un grupo de teatro universitario llamado La Barraca que parece ser que ponía en escena clásicos y que los llevó por toda España o sea vivió poco tiempo porque nació en el 98 y murió en el 36 o sea en realidad a sus 38 años hizo mucho y saltó a la fama y nos dejó una poesía que hasta hoy es considerada de las más importantes de la época contemporánea el poeta Nueva York que escribió de Nueva York porque él residió también en Nueva York Rosita la Soltera el famoso cancionero y romancero gitano que a él un poco también le achacaban mucho o le relacionaban mucho con el pueblo gitano y él un poco quiso deslindarse de esa relación con el pueblo gitano porque él dijo que él no era gitano y que nada más había como tratado de reunir en un libro una cultura gitana que le parecía muy importante y muy relevante dentro de la sociedad española pero también ahí su pertenencia o no al pueblo gitano tuvo sus polémicas con él y con él es que realmente yo creo que a García Lorca le interesaba lo gitano como un avatar más de lo español finalmente muchos de los ensayos porque también fue un gran ensayista Lorca claves de Lorca hablan sobre lo español sobre el cantejondo sobre los toros sobre la noción misma del duende que digamos para Lorca el duende es aquello que digamos es la magia la chispa algo que abreva al mismo tiempo de la creatividad del genio de la gracia y que pareciera que solo conocen los gitanos por eso de alguna manera le dijo a ver si tú estás escribiendo tan bien lo que es el duende los gitanos dijeron bueno pues pareces uno de los nuestros pero en realidad él es granadino sí porque era granadino granadino tenía mucho contacto con el pueblo gitano pero bueno él lo que era efectivamente como dice Nicolás era un recaudador de lo popular dentro de la literatura también le gustaba la música dicen que conoció a Manuel de Falla y que también llegó a tener sus dotes musicales estudió derecho nada que ver pero bueno pues prontito empezó a escribir y de ahí se arrancó y nunca paró tenía un piano que es famoso que está en la casa en la que murió que se llamaba Fuente Grande si no me equivoco la casa en donde murió Lorca creo que sí no lo murió en el campo por eso pero es que él tenía una casa de campo que si no me equivoco pero si no corrige no se llamaba Fuente Grande y ahí tenía un piano y parte de lo que lo acusan los franquistas de utilizar el piano digamos para mandar mensajes en clave a espías de eso se le acusaba y a partir de eso hay un disco muy bonito que yo les recomiendo mucho que se llama The Concert for García Lorca de un extraordinario pianista de jazz que se llama Ben Sidran que está tocado en el piano de Lorca es decir el piano de Lorca está en esa casa todavía exhibido al público y Ben Sidran pudiera hacer un concierto en homenaje a Lorca tomando fragmentos de poemas de Lorca composiciones originales del propio Ben Sidran sobre Lorca de otras canciones que venían al caso entre ellas canciones de Gershwin en fin y lo tocó en el piano de Lorca es un disco maravilloso también se le atacó mucho y dijo se llegó a formular la hipótesis de que había sido también asesinado no tanto por sus ideales políticos sino por su homosexualidad él que nunca declaró o que nunca quiso que fuera relacionado abiertamente únicamente por ser homosexual eso también le llevó a una cantidad de enfrentamientos sociales bueno le llevó a un enfrentamiento con Buñuel en la residencia de estudiantes también que dice que él andaba tirando los perros y que Buñuel no quería y bueno pues bodas de sangre en fin tiene una obra desde luego muy recomendable muy larga a pesar del poco tiempo que estuvo pues ahora sí que en vivo literalmente y bueno pues sí García Lorca sigue siendo noticia ahora más por los eventos decía yo que está Laura García Lorca es la presidenta de su fundación hay una revista que se llama Federico García Lorca de cultura y hay también un premio un premio literario con bastante aporte económico hasta lo que yo sé que se falla en octubre o sea que si no han dicho ya el ganador de este año deben estar a punto yo añadiría más dos temas importantes en el teatro de Lorca particularmente que son lo femenino muchas de sus obras más importantes giran en torno a lo femenino Yerma La Casa de Bernard Alba Bodas de Sangre en fin y creo que digamos el otro gran tema de Lorca es la naturaleza Lorca cosa muy rara que me gusta tanto un poeta al que le gusta tanto la naturaleza pero bueno no solo el romancero gitano es digamos un gran homenaje a la naturaleza sino Poeta de Nueva York es un gran denuesto de Nueva York Lorca detestó Nueva York en la temporada que pasó ahí y lo refleja Poeta de Nueva York es uno de sus mejores libros a mi juicio su mejor libro pero que es un libro que odia el progreso que odia la civilización que odia la tecnología lo que pasa es que es un libro de poesía tan maravilloso que hasta un naturófobo como yo se entusiasma con ese libro una canción es un remanso de amor pero ahora necesitamos una dichosa palabra mi querido Eduardo la respuesta línea que forma ángulo con otra lo mismo de un plano que forma ángulo recto con otro adjetivo que se usa también como sustantivo femenino perpendicular ahí aparece en sus pantallas la dichosa frase se completa con las palabras noche luz y oscuridad a veces de noche enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad de las voces de Antonio Porquia bueno pues creo que ya nos vamos ya nos vamos mi querido Eduardo Nicolás ahí nos vemos en los muertos Germán Laura mi querido Eduardo Eduardo y oye Pablo que paso si este habrá sobrevivido habrá sobrevivido los sabremos en el próximo programa muchas gracias por estar aquí a hablar su petate me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.